Hola, soy Sandra Grande, profesora de CEASFOR. Imparto clases en el ámbito sanitario y estoy aquí para decirte que CEASFOR es tu mejor opción para obtener tu título de FP. En CEASFOR llevamos más de 20 años impartiendo clases a nivel nacional y fuimos pioneros con la formación online. Nuestra metodología permite a nuestros alumnos poder adaptar su formación y así poder conciliar su vida laboral y personal con sus estudios. Si quieres empezar ya tu formación para mejorar tus condiciones laborales, proyectar tu futuro o incluso buscar otras alternativas académicas, no lo pienses más, nosotros podemos ayudarte. Disponemos de un campus las 24 horas al cual podrás acceder para poder consultar el temario actualizado, realizar los ejercicios, ver las videoclases o incluso hacer los simulacros de examen. Y no te preocupes porque desde el principio se te asignará un tutor que estará contigo hasta la obtención de tu aprobado. Más de mil alumnos confían ya en CEASFOR para obtener su título o su plaza de oposición. No te lo pienses más, empieza a proyectar tu futuro. Empieza ya tu formación online.